MORTASA Ya nos cansamos que nos violeten en nuestra casa Esta es la voz que sale del vientre de nuestra raza Y no habrá malas que nos separen de la verdad Se oye el clamor de un pueblo que como un río viene creciendo Un corazón pulsando contra el poder que sigue oprimiendo Un batallón de amor que ha perdido el miedo Lucha por la justicia y por sus derechos Oye nomás MORTASA Ya nos cansamos que nos violeten en nuestra casa Esta es la voz que sale del vientre de nuestra raza Y no habrá malas que nos separen de la verdad MORTASA 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 Quien te ha dicho que con balas se consigue la paz No hemos vestido de ovejas Ya no tiene disfraz Se te cayó el antifaz Más opresión jamás Quiero que mi pueblo lo diga que no somos la verdad No existe silencio ni mordaza que me calle Me acompaña en Nicaragua azul y blanco en la calle Guerreros de luces que ha llegado el cambio En un mismo sentir la voz estamos alzando Ay Dios Te enfocamos de este mal y de este dolor Que sea el azul y blanco nuestro color Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos Ay Dios Te enfocamos de este mal y de este dolor Que sea el azul y blanco nuestro color Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos Ay Dios Te enfocamos de este mal y de este dolor Que sea el azul y blanco nuestro color Y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos Tordaza Oyeros vamos juntos bien palos Manigando el demonismo Traigo el rumor de un pueblo que como un río viene creciendo Tordaza Terminado el demonismo Gracias.